La unión de mil pastores con casi 400.000 ovejas es el pilar que sustenta al grupo pastores. Ganaderos que dan vida a 480 pequeños pueblos de Aragón y salvaguardan un medio de supervivencia milenario. 420.000 corderos son sacrificados al año en esta cooperativa. Es la más grande del sector ovino del país y su trabajo se centra en la producción, transformación y comercialización de esta carne, entre la que destaca el Ternasco de Aragón. En lotes de 10, las canales se trasladan de las cámaras frigoríficas a la sala de despiece. La temperatura pasa de los 0 a los 5 grados para garantizar la vida útil del producto. Isabel, responsable de calidad del grupo pastores, vuelve a medirla en cada una de las piezas. De este modo se asegura de no romper la cadena de frío. Hoy la producción se centra en el Ternasco de Aragón, reconocible por el etiquetado y el sello de las siglas TEA en los laterales. La media de despiece diario ronda los 525 corderos. Isabel, explícame, el cordero, ¿qué tipos de controles de trazabilidad y calidad sigue? En Pastores Grupo Cooperativo tenemos controlada la trazabilidad desde el momento en que los corderos nacen, en las ganaderías de nuestros socios, pasando por los centros de edificación, los mataderos homologados donde sacrificamos y hasta que llegan aquí a Pastores, a la sala de despiece. A través de lectura de códigos de barras de nuestras etiquetas, vamos trasladando toda esa información de trazabilidad en todas las fases hasta llegar al cliente final. ¿Y en el caso del Ternasco de Aragón esos controles son los mismos o son diferentes? El Ternasco de Aragón lleva los mismos controles internos de trazabilidad y seguridad alimentaria, pero ha añadido, vela por todos ellos el Consejo Regulador de la IGP. ¿Una canal en cuántas partes se despieza? Una canal se despieza en cinco partes principales, el cuello, la falda o bajos, la pierna, la paletilla y el costillar. Una vez terminado el trabajo aquí en la sala de despiece, pasamos a la sala de envasado. Allí se envasan múltiples formatos. Sí, allí tenemos formatos de bandeja en el cual abarcamos desde bandejas de en torno a 200 gramos para hogares de una persona a bandejas de casi tres kilos para un cuarto de cordero para una familia. Y luego también envasamos al vacío otros productos, sobre todo ahora tenemos una línea para temas de internacionalización, el acné ibérico, con el cual podemos alcanzar vidas útiles de 35 días y llegar a otro tipo de mercados más internacionales. Una comercialización que llega hasta 10 países diferentes y por la que apuesta Francisco, director general de Grupo Pastores. Desde las oficinas centrales situadas en Mercasaragoza, proporcionan servicio a 1.500 ganaderos, la mitad de los existentes en la comunidad. Esta mañana mantiene una reunión con parte de su equipo. El objetivo, analizar las estrategias a seguir para potenciar el consumo de la carne de cordero. Las ventas anuales de esta cooperativa superan los 5 millones de kilos. Francisco, explícame, ¿cómo ha evolucionado el sector ovino desde puestos inicios en 1981? Pues el sector ovino en realidad viene descendiendo desde la mecanización agrícola que se produjo en los años 60. Hubo un repunte de crecimiento en la entrada de la Unión Europea porque se creía que iba a haber una mejora de rentabilidad muy importante para el ovino que luego no fue tal y después ha seguido descendiendo y en los 10 últimos años ha descendido un 50%. ¿Para vuestro grupo es fundamental el cooperativismo? Bueno, yo creo que para nuestro grupo, para el sector ovino en general, el que haya una cooperativa fuerte en una zona mejora el precio en toda la zona, incluso para los que se quedan fuera de la cooperativa porque se genera más transparencia de mercado y más competencia y luego técnicamente el hecho de que la cooperativa esté innovando permanentemente, haciendo proyectos de I más D, etc., pues también ayuda a todo el sector. Y además, Francisco, hacéis un especial hincapié en la difusión del consumo del Ternasco de Aragón. Y bueno, y todo esto tiene que ir paralelo a que se venda producto. Efectivamente, llevamos desde el año 89 promocionados del Ternasco de Aragón. Si esto no se hubiese hecho, el cordero había caído en una tradición de bodas, noticias, comuniones que llamamos nosotros. Entonces estamos haciendo que el sector, sobre todo de restauración, de estelero, haya mejorado en calidad y en productos de innovación para fomentar el consumo. Para atraer a un nuevo público, Javier Maestro del Cordero difunde entre los restaurantes partes poco conocidas de esta carne. En esta ocasión visita la Ternasca. Aquí muestra a su propietario los nuevos formatos de los cortes de Ternasco de Aragón que han salido al mercado. Del cuello se obtiene el collar y el carrillón, de la pierna el turneró y el filete, y de las faldas del cordero se consigue el churrasco, una materia prima con la que Cristian renueva sus recetas. La pierna y el turneró lo cocina a la plancha y el churrasco a la brasa. Plato que termina a golpe de soplete y corta en pequeños trozos. Cristian, este plato, este churrasco laqueado, es una forma de innovar en la cocina. Sí, la verdad es que lo que pretendemos desde aquí, desde la Ternasca, es dar mil maneras distintas de comer Ternasco. No solo la más clásica y tradicional, sino que desde diferentes cortes que nos facilita el Ternasco de Aragón, poderle dar una vuelta de rosca a lo que ya está hecho. En tu caso, en tu carta, utilizas todos los tipos de corte. En mi carta tengo una carta muy tradicional, pero también tengo un departamento que es el investigación y desarrollo. En el investigación y desarrollo es donde están todos y cada uno de los nuevos cortes del Ternasco Aragón, cocinados de maneras distintas. ¿Y qué beneficios aporta? Quizás dar a conocer aquellas partes del cordero que son menos conocidas, menos vendidas. Personalmente, nos aporta el poder avanzar y poder salir de ese encasillamiento que ya tenemos de paletilla, que está genial, pero creo que al final tenemos que irnos moviendo siempre hacia adelante. ¿Esta receta, por ejemplo, está formada de hacerlo? ¿Cómo la acepta el público? Pues la verdad es que está teniendo muy buena cabida, porque también al ser algo laqueado, estamos fusionando un poco también lo asiático, lo oriental, que ahora también está muy de moda. Cuando terminan de comer, no se creen que todo haya sido de Ternasco Aragón, pues porque con las diferentes elaboraciones, desde un frío en crudo hasta un laqueado como plato principal, creo que hay que saberlo alinear de diferentes maneras para que no llegue a repetirnos tanto. Entonces yo creo que la gente al final se sorprende que se han comido cuatro platos, incluido el postre con Ternasco, y no han salido hartos de Ternasco. Formas vanguardistas de degustar un producto caracterizado por su terneza y de sabor equilibrado. Es la apuesta de Grupo Pastores por impulsar el consumo de la carne de cordero, una labor de difusión que unida al trabajo de producción, contribuye a la vertebración y sostenibilidad del medio rural, con varios miles de empleos indirectos. Gracias. Gracias.